En el 2016, el Banco de la República le entregará al país tres nuevos centros culturales, en San Andrés, Manizales y Buenaventura, en los que los públicos físicos y virtuales podrán contar con servicios modernos e innovadores, que responden a las necesidades locales y una vocación de trabajo e investigación única en el país. La fortaleza de los centros culturales seguirá enfocada al desarrollo de las colecciones documentales, bibliográficas, arqueológicas, etnográficas, de arte y, por supuesto, la labor musical, para que así se conviertan en lugares de encuentro para la comunidad, donde se desarrollen actividades que fomenten la participación, la convivencia y el diálogo, dando el salto a espacios para consultar, a espacios para dialogar y crear. Además, los centros culturales contarán con instalaciones amplias y cómodas para los distintos usuarios. El nuevo Centro Cultural de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue diseñado teniendo en cuenta el entorno del edificio, las zonas patronales, la cercanía a la playa, a la zona comercial y, algo muy importante, las condiciones climáticas de la isla. La estructura usa la ventilación y la luz natural para ahorrar recursos y hacer un uso racional de los mismos. Contará con programación renovada y múltiples espacios, una sala general con colecciones actualizadas, una sala infantil, auditorio, terraza para actividades al aire libre y pondrá a disposición del público una colección bibliográfica vocacional, cuyo énfasis será San Andrés Islas como enclave del circuito Caribe, tema que evidencia el contexto en el que está inmerso el archipiélago, su historia e identidad. Es una colección para fomentar la investigación local y especializada. Una de las novedades con que contará el Centro Cultural en San Andrés será el Centro de Memorias Orales, un proyecto que recopilará y propiciará la circulación de historias de vida y relatos comunes con el fin de rescatar tradiciones del archipiélago y contribuirá a la reconstrucción del tejido social a partir de la apropiación de identidades culturales de la región. Con estos centros culturales influyentes y sostenibles, el Banco de la República fortalece su presencia en el país, entregándole a los colombianos lo más preciado el patrimonio de nuestro Caribe, nuestra zona cafetera y nuestra región pacífico. Gracias por ver el video.